El que se incluye la contratación del servicio para la elección municipal del 10 de noviembre de 2019 que la Carta Orgánica Municipal en su artículo número 68 faculta al Consejo Deliberante para pedir informes al Departamento Ejecutivo los que deben ser contestados dentro del término que fija el cuerpo legislativo que en función democrática y responsabilidad social de los concejales verán por la seguridad de los comicios y responder ante la ciudadanía sobre los interrogantes que se nos formulen por ello es que nos vemos en la obligación de elevar el presente periodo de informe para ser tratado por este cuerpo legislativo y luego de su aprobación ser respondido en los términos que fije este cuerpo Periodo de informe Artículo número 1 Solicita hacia el Departamento Ejecutivo Municipal el siguiente informe A. El servicio seleccionado para la elección municipal del 10 de noviembre de 2019 en su caso adjuntar copias certificadas del acto de apertura del sobre constancia de notificación de las empresas y decreto que adjudique tal prestación B. El criterio de selección del servicio mencionado en el inciso A C. El presupuesto oficial presentado para cada oferente D. La descripción de la logística del servicio en cuestión E. La descripción de las medidas de seguridad que se implementarán para la elección municipal F. La descripción del lugar de depósito de las urnas para el posible recuento G. La descripción de las medidas de seguridad con las que cuenta el depósito mencionado en el inciso F por el personal de guardia H. Si la Junta Electoral Municipal efectuó alguna solicitud de algún servicio especial para la elección municipal del 10 de noviembre de 2019 en su caso adjuntar copias certificadas de la misma I. La forma de pago del servicio seleccionado en el inciso A J. La descripción del programa de logística a implementarse para la elección municipal del 10 de noviembre de 2019 K. La cantidad de personas que van a designar para la elección municipal del 10 de noviembre de 2019 En su caso, detallar los datos identificatorios L. El certificado de antecedentes penales de las personas afectadas por el servicio de la elección municipal del 10 de noviembre de 2019 M. Los antecedentes que el servicio seleccionado tenga de haber participado en alguna otra elección En su caso, detallar fechas, lugares y cargos electivos para los que prestó el servicio N. La dirección legal y física de donde partirán y hacia dónde dirigirán la urna, las urnas y el material para las elecciones luego del comisión D. Artículo número 2 D. Establecese 5 días hábiles para contestar el presente pedido de insolven D. Artículo número 3 D. Comuníquese, publiquese desde el registro municipal D. Protocolícese y archívese Arrocito 24 de octubre de 2019 Firmado por el concejal Gerencio y el concejal Juan José Silidone Nosotros no acompañamos el pedido de informe Yo tampoco, señora, acompaño Señor presidente, tú sí lo voy a acompañar Lo peor que le podría pasar a esta gestión que uno acompaña durante mucho tiempo Es que por no contestar un informe de naturaleza electoral Se crea un manto de dudas sobre un acto leccionario que tiene que ser con nuestra cualidad Y puedo seguir, no tengo dudas de que debe ser así Y que sea así Así que por eso sí lo voy a acompañar Yo también pido acompañar Bien, de nuestra parte también, obviamente, presentamos que el informe de sí Está correcto el tema de los 5 días Bien, muchas gracias Acompañan, ¿te acuerdas? Acompañan, ¿te acuerdas? Sí, tengo notas de entrar Sí, tengo notas de entrar Gracias por ver el video.